D-D-D-D-O D-D-O ¿Qué es ese sueño que tuve despierto? Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disparada de una diva virtual Chequea como se venía Chequea como se menea Chequea como se menea Diene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica She's on fire Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quieres ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Se necesita más el último calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está portándose Robot en la pista está luciéndose Salga la disparada de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Se que como se menea Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su puente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disparada de una diva virtual Chequea como se menea Sequea como se menea Sequea como se menea Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.